Hola, mi nombre es María Asunción Cortés Ochoa, alumna del décimo cuatrimestre de la Licenciatura en el Bolar y Fitoterapia de la Univin. La asignatura es Interacciones Mente-Cuerpo con la Tutoria del Licenciado Pastor Castro Villicaña, mayo del 2020. En esta presentación hablaré de la resiliencia, la psicología positiva y la interacción mente-cuerpo. La psicología tradicional siempre ha trabajado con temas como ansiedad o depresión y ha dejado de lado tratar la felicidad, resiliencia, sabiduría y bienestar emocional. Martín Seligman, psicólogo y escritor norteamericano, en 1990 se hace cargo de esta realidad y crea y desarrolla la psicología positiva. Uno de los pilares en que se basa es el concepto de resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las malas experiencias. Yo nunca he visto seres más resilientes que los niños. Son independientes de lo que les pase, se caen una y otra vez y se levantan. No les resulta el juego o no pueden dibujar como querían y nuevamente lo intentan. Rara vez aflojan los brazos, siempre, siempre lo intentan. Yo no sé qué pasa a la medida que vamos creciendo. Vamos perdiendo esa capacidad o no hemos logrado adaptarnos a ser resilientes, de sobreponernos a la adversidad, siendo que es una condición tan humana. La resiliencia es la capacidad que tenemos de sobreponernos a los problemas, de levantarnos, de intentarlo de nuevo, de sacar algo positivo de las experiencias negativas, de no echarnos a morir, de entender que es parte de la vida. Tenemos que entender que la vida no es solamente disfrutar, sino saber que los momentos difíciles son partes de la vida. La resiliencia es parte de nuestra vida. Es sobreponernos no solo a grandes cosas o a grandes problemas, sobreponernos a la vida diaria, a intentarlo, a pensar las cosas dos veces, a intentar cada día ser mejor y ser feliz. Eso es la resiliencia. Aprendamos de los niños y cultivemosla para que ellos sean individuos resilientes en el futuro. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso de salir fortalecidos de la situación. Es un concepto que ocupa una posición muy importante en psicología positiva y es un gran valor en los tratamientos y terapias psicológicas. Por su parte, la psicología positiva es el estudio científico de las bases del bienestar y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas. Su principal objetivo es desarrollar aspectos como la gratitud, el optimismo o el amor y aprender a identificar los factores que permiten sacar el máximo partido a la vida y vivirla más satisfactoriamente. Es un campo científico que se foca en el funcionamiento óptimo del ser. Pero qué se supone que es la psicología positiva y en qué se supone que va a ayudarnos, les doy unos ejemplos. Las personas sumamente felices tienen buenas relaciones con los demás. Las emociones positivas predicen una mejor salud y longevidad y se correlacionan especialmente con la salud cardiovascular. Los individuos que usan sus fortalezas en el trabajo disfrutan más lo que hacen y son más felices. La gente que expresa frecuentemente gratitud tiene mejor salud, más optimismo, bienestar, ayuda más a otros y avanza más para conseguir sus metas. El bienestar integral se compone de cinco elementos laboral, social, físico, financiero y comunitario. De todos el que resulta de mayor peso para conseguir el bienestar integral es el encontrarse satisfecho con el trabajo. Las personas que observan a otras hacer buenas obras experimentan una emoción llamada elevación y esto las motiva a realizar buenas obras ellos mismos. Andando un poco más encontramos que la teoría de Martin Seligman es muy repetitiva cuando se habla de psicología positiva. Al principio su trabajo se centró en lo que hacía falta para ser auténticamente feliz, para lo que propuso tres vías para alcanzar la felicidad. La vida placentera, la vida con compromiso y la vida con sentido. Desde el trabajo inicial de Seligman, la psicología positiva ha avanzado rápidamente mediante investigaciones que han abordado varios temas, desde catalogar las defensas personales hasta la medición del bienestar personal, pasando por el desarrollo de la sabiduría y una salud positiva. Así pues, las emociones positivas están directamente relacionadas con el éxito, la resolución de problemas y la construcción de recursos. Además, estas contribuyen al desarrollo de redes interpersonales más extensas, mejor salud y más éxito personal. Por lo tanto, es conveniente esforzarnos para tener experiencias y emociones más positivas. Como conclusión tenemos que la psicología positiva, a pesar de estar basada en principios de investigación muy sólidos, es muy accesible para todo el mundo y absolutamente imprescindible para reflexionar seriamente sobre la manera de conseguir la mejor vida posible. Es fundamental también que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para utilizarlas positivamente en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias por su atención.